La situación está difícil, la situación está difícil, pero como siempre les he dicho, vamos a sacar la casta, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir echando ganas y lo que sí les puedo asegurar es que el progreso y el desarrollo en el municipio de Lerma no va a parar. ¡Jaime! 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 ¡Jaime!